Con permiso, está bien rica, recién hecha, verdad? Si, mire aquí estamos trabajando, este es el proceso de las tostadas, mire Vamos a ver el proceso de las tostadas, aquí está Esta gente trabajadora, no? Aquí está esta gente trabajadora Haciendo las tostaditas de plátano, son todas? Si, todas de plátano Y ahí están los muchachos que están pelando, mire Ah, mire, que bueno, ahí comienza el proceso Ahí comienza el proceso Y luego, aquí en el rallador, vean las cocinas Y así es como quedan Ay, quedan ricas ¿Me vas a dar la prueba? Claro, que sí, lo tomo mucho Voy a preparar de bolsas No, yo pensé que esa me iba a dar Ah, no, no, vaya Vaya, gracias, vamos a probar la calientita A verle cuenta, porque tal sabe Sí, prepararle, yo también Deliciosa La vamos a preparar para llevar Así que ahí nos promueve Claro que sí ¿Verdad? Mire, yo donde veo tostaditas Le digo, amores Deja, no puedo comer Sobre de su hermano Le digo Ah, gracias, gracias Miren, pues el proceso de secado No llevan aceite Y todos son aceites nuevos ¿Verdad? Ese es un proceso Que no, no O sea, que llevan cuidado Claro ¿Verdad? Para la salud de las personas También porque dependemos de Dios Primero, luego de los clientes ¿Verdad? Y en esa razón Tienen que cuidar a los clientes Sí, hay que cuidarlos Sí Principalmente Una clienta favorita Que se llama Dinita Vaya Ah, porque por ahí Bueno Haciendo la disfrutación Por ahí Delicioso La verdad que nunca las había probado Así calentitas Bien ricas La verdad Sí, son buenas Fíjese Aquí Cuando las piden Se les pone limón y chile Que rico Así Limón, salita y chilito Y eso pues Las hace un poco más sabrosas Deliciosas Claro que sí Así que mira Así estamos Gracias a Dios ¿No se las hechas acá en este perón Después en esta y así Cuando van saliendo? Ajá Ella tiene aparte su proceso Aquellas salen de allá Se les da vuelta Cuando ya está en la poción Y luego Este ya Cuando ya están Estaditas Se escurren Se sacan Y van al botar ¿El proceso? Aquí es uno Y después las pasan para acá ¿O no? No, este es el mismo Allá es una cocina Aquí está en la otra Ah, ya Entonces aquí lo que hacemos es Que no Que no se tienen los coladores Para que no se peguen No vaya a salir enrollado De plátano Así es que Este es el proceso Como hace para que no salga enrollado Dice Con el colador se espalza Ah, ya, ya Comprendo Ya le muestro Si no se van a pegar Unas con otras Si no le dan cuenta Separarlas Separarlas Comprendo Luego que se separan Está pendiente De las dos cocinas Sí, ya Ya comprendí Y luego cambia A más grande Ah, son diferentes Los tamaños Son diferentes Porque estos son los cuales Para esparcir Y siempre ya Es para voltear Bueno Ah Agarra más ya Para que esté en otro lado Para que vaya Moja de su punto Y no vayan dudas Y no vayan arrebatadas Porque si no No van a haber clientes Tostadas las unen también O sea que Para que no quede arrebatadas Debe ser a cierta temperatura No muy fuerte Sí, ahí están los soplentes A una temperatura moderada Solo que están en diferentes Este Rangos de presión Sí, sí Porque Están menos aceleradas Están más fuertes Ah, ya ¿Y eso por qué? Porque esta tiene menos acelerada Que ya tiene más Ah, por eso Lleva más cantidad a este lado Que acá Ah, mire Sí Y así es Miren como sacamos Las pesadas de plátano Y luego las de papas también Pero esa lleva a otro proceso Otro día vamos a ver El proceso de las papitas ¿Verdad? Porque ahorita Estamos bien atrasados Nos falta ese quintal Ahí está la papa El pata ya casi terminan De pelar ¿Este es papa todo esto? Ese es papa Todo Y todo hace poco Alguien pelado Ajá A estos chicos Si les toca bien pesado Estar pelando tantos plátanos Sí Aquí es el hermano también Aquí es mi vecino Hace poco Hace poco se vinieron ¿Quién es su vecino? El hermano Ah, de verdad Cristiano, sí Ah, qué bueno Mira Pues este Hace poco vinieron a ir acá Y usted le ha dado trabajo Son los que están Ah, ya Y pues con lo que se ha podido también Que ha necesitado ahí hermano Que la lámina Y ahí lo lleva a Dios despacio Vaya, mire Qué bueno Porque el terreno se lo ha Este Lo ha dado para que lo cuide Ah, qué bien Excelente Dios quede fácil Dios irá bendiciendo Sí, así es Porque ahorita pues Comienza la lucha El proceso que nosotros pasamos Lo está comenzando Díganle a los amigos Los clientes No, son clientes De él Sigue Le da pena Pero Pero ya cuando haga la confianza Se risueña Sí Bueno, ya vean Ese es el negrito Ojo claro Ya, está bien Así que mire Ya van dando Yo tengo un sobrino Que se llama Cristian También Que es bien ojo claro Pero no es pecador Como es amigo No, pues ahí está Cristian Mire Humilde Humilde Sí Sí, sí se ve Humilde Pero cuando está dormido Vea Este joven No, también así O hace una persona Buena persona Bien este Laboriosa Trabajadora Sí, bien trabajadora Don Cristian ¿Cuánto tiempo tiene De trabajar acá? Don Cristian Yo no sé Tanto tiempo Que tengo que trabajar aquí Tanto tiempo Que tiene Que ya no se acuerdan Ya se les pidió Mira qué bonito No trabajar de esto De verdad Bien entretenido Sí, es bonito Que ellos me dijeron Vaya a vender Para ver para dónde Dijeron Y yo sé que le va a gustar Y después cuando Bueno, la primera vez que fui Me gustó Y yo le dije a él Vaya hermano Voy a ir a vender Y él dice Nacho Le dije Cuando estaba Y me fui Ajá Y me gustó Ya no pude Vaya, mire Ajá Señorita Leslie ¿Cómo estás? Señorita Leslie Bien Ya salí De ver a su tía Ah, salí de ver a su tía ¿Usted quiere mucho a su tía? Sí Mire, qué bueno ¿Ya le dio un abrazo? Vaya, a ver Ay, la quiere mucho Dice, qué linda Porque yo como la cuidaba Desde pequeña la cuidaba usted Sí, la cuidaba Qué bueno, mire Es que cuando estaba En nuestra casa Jugaba dos pelotas ¿Jugas a pelotas con la tía? Sí ¿En serio? Sí, yo jugaba muñecas con ella De verdad ¿Usted se recuerda de todo eso? Sí Ah, qué bueno Miren ahí Bueno, recuerdo Que la tía tiene Sí Quédese La tía tiene La tía tiene La tía tiene Sí Sí Dice, más gracias Le ha dedicado tiempo a la niña Y eso, ¿verdad? Ella puede sentir cariño por usted Dice que yo vivía en un terrenito ¿Perdón? Tenía un minuquecito Una mixtampa Ah, ya Y entonces ¿Por allá como? Despacito Sí Por la subida Sí Ah, mucha pendiente Sí Está abandonado Pero Ayer fue ahí pendiente Porque como con la enfermedad Ya no paré Sí Sí, claro Le leí a un señor Y le dije yo Que primeramente Dios Voy a recoger el dinero Para ir y a cancelar Ah, qué bueno Sí Ella dijo No, yo me dijo Que estaba leído Sí Pero ya no pienso Concer ahí Porque como es bien feo Sí Es bien difícil Para usted Es una entrada bien fea Ay, no Y así como tiene su problema Usted no puede, ¿verdad? Bueno, ya Es bien difícil Mi amore ¿Y platanito este es? Es el platanito Vaya ¿Y platanito este es? Es el platanito Bueno, ahorita voy a disfrutar Del platanito Así es que vamos a despedir Este video Y volvemos Muy pronto Con más Saludos para todos Bendiciones Hasta pronto Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!